Bienvenidos a Grogulandia. Hoy les voy a contar un cuento muy bonito. Hace mucho tiempo un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía Soy un árbol encantado. Si dices las palabras mágicas, lo verás. El niño trató de acertar el hechizo y provocó la palabra Abra Calabra. Luego como vio que no dio resultado dijo tan 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 chan. Total que trató de decirlo de muchas maneras y ninguna daba al hechizo. Entonces le dijo al arbolito, por favor arbolito. Y el arbolito al oír esas palabras abrió una gran puerta. En él todo estaba oscuro, menos un cartel que decía Sigue haciendo magia. Entonces el niño dijo, gracias arbolito. Y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolates. El niño pudo llevar a todos sus amigos aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo. Y por eso se dice siempre que por favor y gracias son las palabras mágicas.